Yo escuché por los patrulleros que había una especie de atentado, o por lo menos de accidentado, una persona que había sido tajeada en la frente, y que, bueno, ese fue el comentario que escuché, que habían llamado a la ambulancia. ¿Los vecinos no se van a advertir nada de esta persona que vino y apuñaló su desparejo? No, 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 por lo menos yo no escuché nada de eso. ¿Tenés conocimiento de la chica que vive ahí? ¿Se trata de una pensión? Me decía que un vecino. Puede ser, una pensión, yo sé que es una especie de pasillo donde hay algunos alquileres de algunas habitaciones. ¿Esto más o menos en qué horario ocurrió? A las 8 de la mañana. O sea que fue cuando ya era de día, cuando la gente empieza a moverse, digamos. Sí, 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 había movimientos ya. ¿Y aparecieron, después de que sucedió eso, aparecieron muchos patrulleros, ambulancias? Sí, había como 4 o 5 patrulleros, después vino una ambulancia, y bueno, yo ahí ya un poco no supe más nada, porque en realidad no vi la ambulancia yo, pero sé que estaban en camino, hablaban de que iban a cortar la calle. Bueno, sorprendido, ¿no? De que alguien venga así, en el inicio de la mañana y ataque a una chica de esa manera. Espantoso, una cosa, digamos, por lo que escuché había sido un cuchillazo en el frente, no sé qué le había pasado, una cosa espantosa realmente. Lamentablemente, bueno, los tiempos que se viven ahora son eso. Lamentablemente parecía como que todo está ocurriendo alrededor de este femicidio, ¿no? Hay mucha violencia de género, evidentemente no hay forma de pararla, ¿no? Porque se hacen muchas movidas, pero no pasó. Sí, no, hay un tema cultural, no sé, realmente es una cosa espantosa que esté pasando esto realmente con las mujeres.